tumba al tirar el pueblo venezolano habló el mundo gonzález fue elegido presidente es una verdad irreputable no se necesita más prueba no hay opción al uso de la fuerza sacando la obra al costo que sea los venezolanos lo han intentado todo nada funciona por una razón maduro no tiene interés en dejar el poder y no lo hará a las buenas qué incentivo tiene para hacerlo ninguno y cuenta con el apoyo de la cúpula militar y de regímenes autoritarios afines ideológicamente con lo que ya no cuenta es con el respaldo del pueblo en cuyas manos está la solución hablar del uso de la fuerza causa preocupación e incluso rechazo es entendible lo que menos se quiere es acrecentar el baño y sangre anunciado y que lleva a cabo maduro aunque muchos en voz baja saben y aceptan que se agotaron todos los caminos y que las famosas negociaciones no han servido ni servirá salvo el dictador se le ha perdido y deba escoger entre la muerte en la cárcel o entregar el poder bajo unas condiciones el pueblo venezolano habló el mundo gonzález fue elegido presidente es una verdad irreputable no se necesita más prueba la mayoría de actas son públicas y lo constatan en estricto sentido no se requiere que el consejo electoral las hablas públicas falsificadas o reales el pedido de maduro al tribunal supremo de justicia de hacer un peritaje a los resultados es una pantomima para ganar tiempo porque si algo necesita es eso tiempo tiempo para merendar y apretar la viejas a la oposición seguir desapareciendo a sus líderes hasta arrestar a maria cori ya está en la clandestinidad o forzar su exilio tratar de apaciguar el levantamiento popular diluir el rechazo internacional fortalecer los mecanismos de represión y la milicia bolivariana y a pensar el apoyo de china y rusia es decir para destruir a la oposición y atornillarse de manera ilegal e ilegítima al poder con el apoyo de colombia preciso del gobierno pues no dudo que en la inmensa mayoría de los colombianos rechazan el fraude y repudian al régimen dictatorial venezolano el proceder del presidente petro es oprobioso su silencio inicial la incoherencia de sus trinos tardíos la vergonzosa extensión en la oea y el último comunicado suscrito con méxico y brasil han sido y son un respaldo a maduro un nuevo golpe a la democracia democracia que no le importa nunca le ha importado la utiliza si le conviene y no le conviene reconocer el triunfo de la oposición y que maduro y sin séquito corrupto caiga sabe que si eso ocurre sería el principio del fin del petriz dejaría desguardecidos a sus socios alzados en armas sin piso la falsa de la paz total y le añadiría al negocio del gas es decir como maduro petro tiene mucho que perder y nada que ganar si cae el dictador en malo del pueblo está la solución nadie irá salvarlos estados unidos no hará más de lo que hizo reconocer la noción de gonzález y condenar enfáticamente a maduro pero no sacrificará sus intereses energéticos para salvar la democracia en venezuela los países de la región que se le han parado firme no es mucho más de lo que puedan hacer y europa suficiente tiene con los incendios en el vecindario oriente medio y ahora irán no veo solución distinta a que el pueblo venezolano tumbe al tirano que marcha sobre el palacio y mira flores sin más armas que el deseo de libertad ojalá con apoyo de un puñado de militares dispuestos a estar del lado del pueblo al que juraron ser fiel y los colombianos al despertar la suerte de la democracia en venezuela es la misma nuestra si maduro se perpetúa igual tratará petro en cabeza propia o de uno de sus activistas es coautor del libreto y están hechos de la misma escoria ni un paso atrás venezuela